Atentos al vídeo de hoy porque tenemos un unboxing de la figura, análisis de la misma y comparativa con la figura original de Van Presto. Y quédate hasta el final porque vais a ver bastantes detalles que os van a interesar. Pero antes que nada déjame pedirte por favor que al menos nos des un like. Tan solo un clic que es gratuito nos ayudas a llegar a más gente y nos ayudas a seguir creando más y mejor contenido. Ok, esta figura de bardo de Aliexpress tiene una opción de compra con caja, aunque no sea algo del otro mundo en comparación a otras cajas que ya hemos traído. Y que la figura no viene en una bolsita separada por dos módulos y dividida por la mitad. Y su montaje va demasiado fácil, con la primera mitad fiumba y con la segunda mitad pimba. Ala, ya está montada. La figura ya no viene montada con una base para el pie y viene bien pegada, cosa que no me convence del todo la verdad. Ya que aunque sea estable sus pies quedan separados de la superficie y queda con una ligera inclinación hacia atrás. Nuestra réplica se queda midiendo unos 28 centímetros y es ligeramente más pequeña que la original, la cual tiene una altura aproximada de unos 30 centímetros. Además, los tonos de pintura difieren bastante ya que la réplica tiene unos acabados en barniz brillante y la original acabados en mate. Los tonos rojos de la réplica son más oscuros que en la original. El sombreado de la musculatura me gusta más los acabados de la réplica, pero sin embargo los acabados del pelo y la cara del original me parecen superiores. En peso tenemos 539 gramos para la réplica, frente a la original que lógicamente es más pesadita con sus 620 gramos. Y tal y como vemos, la original está completamente erguida y la réplica se nos queda inclinada hacia atrás. Ahora una comparativa de cajas, que empezamos con la de Van Presto, la cual aún conservó la etiqueta del precio de unos 39,95 euros y fue adquirida en el año 2017. Frente a la caja de la réplica que tristemente nos llegó un pelín maltratada y su diseño es muy genérico, simplemente con un logo de Dragon Ball FighterZ. Pero poco se le puede reprochar ya que su precio es muy económico llegando a costar unos 11 euros, la cual tenemos una diferencia de precio de la original de 29 euros. Así que con todos estos detalles me toca ponerme la bata de juez para darle un 6 de nota final. Y ahora les toca a vosotros poner vuestras notas en los comentarios y sígueme para más contenido.